Los mejores de español hoy en la victoria en Ciudad Evita 1 a 0 ante Chupanqui. Lautaro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá un poco cansado. Sí, se metió mucho, una cancha compleja, se jugó mucho por arriba, estuvieron ahí muy firmes en la saga defensiva. Sí, sabíamos que iba a ser un partido que se iba a presentar así, la verdad que Chupanqui no estaba siendo de local en esa cancha, todos vimos que las dimensiones eran mucho más chicas y bueno, sabíamos que se iba a jugar, que iba a ser un partido bastante sucio, de mucho pelotazo y bueno, había que estar firme. Lautaro, ¿cómo se juegan este tipo de partidos en un campo de juego de las dimensiones que tenía el estadio de hoy de Chupanqui? Sí, sabíamos que teníamos que tener las líneas bastante juntas porque se iba a jugar y iba a ser muy importante la segunda pelota, sabíamos que los arqueros, tanto el nuestro como el de ellos, un pelotazo te podían meter adentro del área, y bueno, había que estar bien firme tanto el juego aéreo y bueno, ganando las segundas pelotas, que creo que lo pudimos hacer. Hoy pudieron sostener el triunfo, si bien en el final Chupanqui se les vino, cuestión que no pudieron hacerlo frente a Puerto Nuevo, no se les escapó esa victoria en campana. Sí, 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 era una espina que había quedado del partido contra Puerto Nuevo, que creo que no nos llegaron al arco y en la unión que tuvieron nos empataron, y bueno, lo hablamos en la semana, que no podíamos tener más esas desconcentraciones, porque nuestro objetivo es estar adentro de los tres primeros, y bueno, por suerte hoy lo pudimos cerrar, obviamente siempre cuando vas ganando por un gol ellos van a poner más delanteros y se van a venir, pero bueno, creo que hoy lo pudimos cerrar. ¿En qué momento de partido de Lautaro dijiste, bueno, los tres puntos ya son nuestros? ¿O por algún momento de pleito sufrieron? Es que cuando terminó, la verdad, porque yo empezaba a tirar centro en los últimos minutos, que bueno, creo que estábamos todos ahí adentro del área, tanto los jugadores de ellos como los nuestros, pero bueno, son partidos que creo que no los podés dar, para ningún partido en esta categoría los podés dar por ganado, porque son todos partidos muy cerrados, y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que sabemos que tenemos que estar concentrados hasta que termine. Lautaro, bueno, llegaron algunos refuerzos para darle quizás un salto de calidad al equipo. ¿Por qué crees que no ha encontrado una regularidad el Deportivo Español en esta etapa de campeonato? Sí, sí sabemos que siempre que se abre el mercado, la incorporación de refuerzos van a beneficiar a los planteles, porque bueno, se suma y crece mucho esa competencia interna, así que creo que es muy positivo. Y la verdad que la regularidad es muy difícil en esta categoría, como te digo, hay partidos que quizás el primero pierde contra el último, creo que tuvimos errores en muchos goles que nos metieron, y eso es lo que tenemos que tratar de corregir, y que lo vamos a hacer. Y esta rueda nos pusimos en mente, sacar la mayor cantidad de puntos posible, y hacernos fuertes tanto en local como de visitante. Gastón, Lautaro, se te vio un juego hoy, en los 90 minutos, muy parejo, muy firme. ¿Es importante para un jugador, en lo que respecta a la confianza, tener buenos rendimientos? Sí, 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 sí. Obviamente en el correr de los partidos, si ves que quizás estás firme y demás, la confianza es todo, hoy la mente es muy importante para el deportista, así que seguir sintiéndote bien, y sentir que en la vida vas a ganar, te genera confianza, y obviamente a tus compañeros también, es un juego de contagio esto, así que si ves que tus compañeros se están matando, vos tenés que matarte por ellos, así que la realidad es eso. Hoy estuviste en el mano a mano, ganando siempre a Di Benedetto, el grandote de Chupanqui, ¿cómo te ves con el Oso Prato el miércoles? Sí, sí, no, bueno, son delanteros grandotes, por lo general, lo de esta categoría, y bueno, hoy, a partir de ahora vamos a pensar en Vélez, y sabemos que, bueno, tienen una categoría de jugadores de otro nivel, pero bueno, quedó claro que Curcio ganó, Claypole ganó, así que nosotros vamos por ese objetivo, o sea, ser un partido inteligente, seguramente ya lo empecemos a trabajar mañana, y bueno, a dar todo para ganarlo. Lautaro, ¿ya se comienza a disfrutar este tipo de partidos? Sí, obvio, sabemos que son partidos únicos, tanto para el hincha, que bueno, estuvo acostumbrado hace años de enfrentarse a este tipo de equipos, y obviamente para el jugador también, porque te vas enfrentando a jugadores del primer nivel, así que son partidos para disfrutar, pero obviamente con la seriedad y con la idea clara de ir a ganar. Vos decías, ¿no?, que hay que preparar el partido con inteligencia, obviamente que el triunfo llega bárbaro, ¿no?, para llegar más confiado. ¿Se tiene que dar el partido perfecto para que Español pase de ronda? Y lo pregunto desde el marco de la humildad y el respeto, ¿no? ¿Se tiene que dar un partido perfecto para Español y que Vélez no tenga su partido? Obviamente, obviamente, sabemos que nosotros si cometemos errores contra Vélez es muy difícil que ellos cerren, así que en todas las líneas vamos a tener que estar muy concentrados y bueno, tomarlo con la seriedad del partido y obviamente disfrutándolo, pero sabiendo que si estás desconcentrado o cometés errores con la calidad de jugadores que tienen, la vamos a pagar caro. Lautaro, a esta hora del viernes, ¿algunos amigos ya te pidieron entradas para el miércoles? Sí, obviamente, pero bueno, lo importante es la familia, primero la familia y obvio que hoy ya empiezan a llegar los mensajes, así que vamos a ver. Preguntarte si el partido frente a Vélez puede llegar a ser el partido por ahora más importante de tu carrera, Lautaro. Sí, a ver, obviamente, lo que nosotros en el plantel nos pusimos claro es que el objetivo es el campeonato, así que todos los partidos los tomamos como importante, obviamente, no me tocó nunca jugar Copa Argentina, así que sería el primero y enfrentarme con esa calidad de jugadores, la verdad que sí, pero como te digo, los tomamos todos los partidos serios, como el próximo contra Atlas, así que, obviamente, hay que disfrutarlo, pero bueno, con esa seriedad. En cuanto a la concentración, a la ansiedad, esto de disfrutarlo y a su vez también el compromiso de ser muy competitivo, ¿cómo lo asume cada jugador en tu caso? Para llegar bien preparado, bien descansado, con la mente puesta en el objetivo. Obviamente, bueno, mañana nosotros vamos a entrenar porque, nada, jugamos el miércoles, así que tenemos pocos días de recuperación, así que seguramente trabajaremos con los profes y bueno, el descanso que podamos hacer en nuestras casas y obviamente controlar esa ansiedad y tratar de llegar bastante concentrado y descansado como para poder rendir al máximo el miércoles. Lautaro, me gustaría que le cuentes a la afición españolista tu pasado por el fútbol de España. Sí, bueno, en el 2019 tuve la oportunidad después de haber jugado un año en Brasatei, de irme a jugar a la tercera división de España, en el Club Polideportivo Almería y la verdad que fue una experiencia hermosa, obviamente, o sea, tuve la mala suerte de que no pudo terminar el torneo porque justo explotó la pandemia, pero creo que juega aproximadamente ocho meses y puede disfrutar el fútbol europeo. Es bastante distinto al ascenso argentino, quizás no hay tanta agresividad ni tanto roce, pero bueno, son experiencias únicas. Lautaro, te vemos muy metido en la saga, con mucha rapidez para salir a anticipar, hay veces que el defensor tiene que medir, no salir tan lejos, pero también hay que anticipar al delantero. Te pregunto, has jugado como primer central y ahora lo estás haciendo como stopper, ¿dónde te sentís más cómodo? No, la verdad que donde el cuerpo técnico me quiera poner, me siento como para jugar, tanto por derecha o por izquierda, así que nada, de cualquier lado de la saga central estoy como para jugar. Obviamente, eso que decís es verdad, hay veces que se puede salir, anticipar y otras que no tanto porque va pagando, pero bueno, la idea nuestra es jugar con las líneas cortas, así que tratamos de la línea de atrás estar cerquita del mediocampo para que no haya ese espacio y no jueguen en la espalda de los mediocampistas. ¿Cómo hay que manejar las marcas, Lautaro, ante los rapiditos de Vélez? Sí, vamos a tener que estar muy cerca, tratar de donde haya un jugador de Vélez que haya dos nuestros cerca, porque bueno, sabemos que tienen jugadores muy rápidos y muy habilidosos, así que tratar de no darle respiro y de comer los talones, como se dice, porque sabemos que si le das un metro, dos metros a estos jugadores, te pasan porque es así, así que tratar de estar cerquitas y como te digo, donde haya un jugador de Vélez que haya dos nuestros para poder en caso de que suponen a uno estar el otro cerca como para sacarlo. Siguiendo con la Copa Argentina, Lautaro, se va a presentar la posibilidad de jugar con público visitante, en este caso con dos aficiones, ¿no? No es habitual, se da la posibilidad tanto de Vélez como de Español que puedan compartir el escenario, se espera una muy buena convocatoria. ¿Cómo toman eso, poder jugar fuera de casa con la gente de Español con el entusiasmo y un partido eliminatorio? Sí, sí, obviamente para el jugador es hermoso poder jugar con las dos hinchadas y creo que también la gente de Español se merece un partido así de Copa contra Vélez y disfrutando del partido que esperemos que sea positivo para nosotros. La última, volviendo a lo cotidiano, la primera sea el partido de hoy, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo españolista y bueno, lo que necesitan mejorar según tu criterio para poder ser un poco más compacto en los partidos que vienen? Sí, a ver, creo que yo me quedo con la entrega, con la concentración que bueno, en partidos pasados quizás teníamos un momento de desconcentración y nos convertían, hoy no lo tuvimos y bueno, mejorar nada, la verdad que creo que poder capaz convertir más o estar más seguros atrás, como te digo, son divisiones que si está desconcentrado, son partidos muy cerrados y capaz en una pelota parada como hoy lo ganamos nosotros también lo podés perder, entonces, nada, la concentración y como te digo, lo importante es ganar, obviamente vamos a querer implementar nuestro juego pero nos pusimos en mente y estamos convencidos de tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles porque el objetivo nuestro es ascender, no hay otro. Gracias Lautaro por esta charla, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, nos vemos, un abrazo. Lautaro Caride, uno de los centrales del Deportivo Español.